Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de diseño, video y marketing web en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Esta tecnología futurista está al alcance de tus manos. Recuerdas a los supersónicos. Yo jamás los olvido, y cada vez que una tecnología que pensé que jamás se haría realidad aparece para llegar a nuestra vida cotidiana, pienso lo mismo, que gran imaginación tenían sus productores. Después de asistir a CES 2019, hemos recopilado productos que se convertirán en tendencia y que finalmente podrás comprar este año. Este es nuestro top 5 semanal de CNET en español. Puedes ver otros videos de esta serie aquí, y seguirnos en nuestro canal de YouTube aquí. Lobot, el robot mascota que aunque a la larga te saldrá más barato que mantener a tu perro de carne y hueso, cuesta 3 mil dólares americanos. Grove x. 5 Los robots mascotas llegan para quedarse. Pensamos que sería una moda pasajera, pero llegaron para quedarse. Los robots que quieren sustituir a tu perro o gato se dieron a conocer el año pasado y ahora proliferan de diferentes precios y tamaños. Un ejemplo es Lobot, que vale 3 mil dólares americanos y otro laque, aunque esta segunda más bien quiere acompañar a tu mascota para que no se sienta sola. Este dispositivo avisa si es tiempo de ir al baño a orinar. 4 Tecnología de salud más especializada. Hasta ahora nos enfocábamos en relojes inteligentes del estilo Apple Watch Series 4 o Galaxy Watch, pero este año en CES 2019 conocimos otros aparatos para la salud que nos dejaron boquiabiertos, y que se podrán comprar este año. Algunos como el sensor de Free te pueden avisar cuando tienes que ir a orinar dependiendo del tamaño de tu vejiga. La máscara de dormir up nos vibra si estás roncando para que cambies de posición y el reloj Homero Neart Guide es capaz de medir con mucha exactitud tu presión arterial. Un teclado que se enrolla. Perfecto. Tres dispositivos flexibles. La tendencia de los celulares flexibles llegó para quedarse. Royole ya presentó su primer teléfono flexible y en CES no solo lo vimos, sino que también conocimos un teclado flexible y in low level y hasta bocinas con una pantalla flexible. Todo parece indicar que en 2019 tendremos más accesorios de este estilo, entre los que contamos brazaletes y quien sabe si hasta teléfonos inteligentes en forma de pulsera. MWC está a la vuelta de la esquina y seguro nos traerá muchas novedades. 2. Adiós ceja, hola ojo. Si el año pasado la ceja Onatch era la principal tendencia en los celulares, este año definitivamente nos olvidaremos de ella para darle la bienvenida a un pequeño orificio para la cámara frontal. El UEBA Nova 4 y el Honor View 20 son los primeros teléfonos presentados internacionalmente que nos demuestran esta tendencia y que estarán disponibles pronto, algo que también veremos en teléfonos de Samsung y otras grandes empresas. El televisor LG Signature OLED TBR, modelo 60i5R9, se enrolla parcialmente o por completo como el prototipo del año pasado. Un televisor es que se enrollan por fin. Si el año pasado vimos pantallas que podrían doblarse, este año por fin se han hecho realidad. Los televisores que se enrollan ya están aquí. El LG Signature OLED TBR es el primero de ellos, y no es la única tendencia, porque también han llegado televisores 8K, como el Samsung QLED Class Q900, que tiene 65 pulgadas. Este es el top 5 de tecnologías del futuro que se han hecho realidad. ¿Qué tecnologías te gustaría ver por fin en nuestra vida cotidiana? Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video. Recuerda que también brindamos capacitación profesional uno a uno ya sea remota o presencial. ¡Gracias! 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 Gracias.